Muy oseíto Muy oseíto Muy oseíto Por un bebé Tome tu boca Por vencer tu boca de caramelo Me enviaste a mi lado y por más que quiero no puedo Y si volvieras a ser Te volvería más Y si volvieras a comerse ya de nuevo a ti Timbau Porque eres lo más grande y te ha podido pasar con tu bebé Y tu manita Y si volvieras a ser Con tu me canina Y si volvieras a ser Tom sa ses zwei Y si volvieras a comerse ya de nuevo a ti Y si volvieras a comerse ¡Gracias!